hola bueno que como lleváis el encierro hoy he pensado grabar lo que voy a hacer de cenar bacalao y que parece que voy a hacer una serie de bacalao serie de recetas de bacalao pues no ha sido casualidad el otro día hice unos buñuelos de bacalao y hoy voy a hacer una especie de de ajo arriero de bacalao al ajo arriero pero un poco más light entonces vamos a empezar poniendo un poco de aceite a calentar mientras os explico los ingredientes vale aceite ponemos muy poco nada una cucharada y media o una cosa así y ahora mientras se calienta mirar tengo aquí pimiento rojo y pimiento verde cortado pequeño aquí he puesto como un cuarto de cebolleta y un trozo de puerro también cortado pequeño señoras que a mí me gustaba gastar las así molidas pimienta ajo polvo bueno sal un vaso de leche y como una cucharada de harina esta es harina de de cendeno pero bueno puede ser harina de trigo o si alguien no puede tomar harina de trigo pues harina de maíz o de lo que os venga bien bueno pues vamos a empezar friendo las verduras cochándolas hasta que queden tiernas bueno pues voy a cocharla y ahora volvemos vale bueno pues ya está la verdura cochada y ahora le vamos a poner un poco de añoras si fuesen de las otras enteras como media añora o así pimiento también se le puede poner sal ya la había puesto antes no muchas depende de cómo sea el bacalao si es de salado o el desea punto de sal o es fresco un poco de ajo y un poco de pimienta y las migas de bacalao bueno tendría que haber hecho la pimienta después de no ha calado pero bueno es igual como lo he echado seguido no le da tiempo a que más se le hagan lo sofreímos un poco un minuto o dos echarle un poco de sal también al bacalao es una receta súper sencilla ya digo que tiene muy pocas calorías porque lleva muy poco aceite y está buenísima de verdad que parece que estás comiendo lo que esté algo buenísimo y es no tiene vamos es muy sencillo de hacer bueno ahora le ponemos la harina le damos una vuelta que se sofría un poco y le ponemos el vaso de leche y nada esperamos unos minutos hasta que pese que se caliente la leche y despece que se caliente la leche y despece encima que queda muy bien unos a ver si lo digo una noche de jamón así muy tostado en el horno crujiente eso le queda muy bien o como voy a hacer yo unos trozos de pan si estuvieran tostados casi mejor pero no me da tiempo a tostarlos bueno pues aquí lo tenéis no sé si se ve bien esta receta sería como para una persona o un poco más si es para un aperitivo pues paga más así que ya sabéis si queréis hacer más cantidad pues dobláis los ingredientes y ya está bueno pues hasta la próxima